Sí, estamos con Leandro Lacunza, debutante, y una de las figuras marcaba en el relator y la comentarista. ¿Cómo fue ese último corte? ¿Llegaste con lo justo? Sí, acalambraba hace fácil 20 minutos. Bueno, se la pude puntear justo porque se iba al gol. La verdad que llegué con lo último. ¿Cómo te sentiste en este debut? ¿Qué te había pedido Cristian Díaz? Me había pedido que juegue tranquilo, como lo hacía en reserva. Y bueno, me sentí bien, muy tranquilo. Pero la verdad que los nervios eran más antes del partido que jugando. Me sentí muy tranquilo. ¿Y ahora qué es lo que se viene para Olimpo y para vos personalmente? Y nos quedan dos finales. Hay que tratar de ganarla porque nos propusimos eso. Sumar lo que queda y bueno, yo en lo personal muy contento. Espero seguir así. Leandro, felicitaciones. Muchas gracias y un saludo a mi familia que están todos ahí en la platea. Muy bien.